Cuando, luego, ahí está, se está viendo la gráfica, ¿verdad? Sí. Vamos a comenzar entonces este tercer módulo que tiene que ver con primeras auxilios y procedimientos en entornos de alta montaña. Originalmente se había hablado de generar una capacitación de primer auxilio y obviamente eso no es tan sencillo de realizar online y también se llegó a la conclusión de que necesitábamos ir un poquito antes de algo tan práctico como hacer una clase de primer auxilio, sino que también tenemos que acercarnos un poquito al montañismo, a la montaña, a lo que implica estar trabajando con turistas en un entorno como la alta montaña y entonces ahí fue cuando surgió la idea de llamar a Rodrigo, que aparece ahí en la imagen y que nos va a poder contar su experiencia al respecto. Obviamente, ya les dije ayer, les he dicho durante las últimas clases, intentamos buscar a relatores que tuvieran la experiencia ahí a flor de piel. A lo mejor las presentaciones no resultan tan técnicas, pero les van a poder preguntar de tú a tú, de persona a persona, cómo es dedicarse a la actividad. Entonces, sin más preámbulo, voy a cambiar, voy a dejar de compartir la gráfica y vamos a compartir la presentación de Rodrigo. ¿Apareció ahí la...? Sí, ahí está presente. Ya. Cuando guste, Rodrigo. Bueno, voy a poner un momento la cámara para presentarme. Hola. ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es Rodrigo Cabrera Alzamendi y soy de Uruguay. Vengo a compartir un poquito lo que he aprendido en estos 10 años en los que estoy viviendo aquí. La verdad que el primer aspecto que quisiera aclarar, que es un poquito relevante, es que capaz que les suene raro que alguien de otro país venga a describir y a transmitir un poquito lo que ustedes ya saben y lo que ustedes conocen, porque es su tierra. Yo siento que ese derecho con el tiempo, la verdad que la tierra me lo ha dado, por el esfuerzo que uno ha tenido en lograr conocerla, las montañas, ¿verdad? Y la experiencia te lleva a poder aprender mucho, más allá de donde seas. Yo considero que esta tierra hoy por hoy es mi casa. Lo entiendo así porque hoy por hoy cuando me voy de aquí, de Atacama, es cuando yo me siento lejos de mi tierra. Incluso cuando voy a mi casa en Uruguay siento que estoy dejando mi casa aquí. Entonces eso me hace ver que la verdad la tierra me ha recibido y me ha hecho parte, me ha adoptado como un hijo más de Atacama. Y por eso me siento un poquito con la confianza de poder transmitirles lo que me ha dado, ¿verdad? Este tiempo. Voy a cortar la cámara un poquito y vamos a empezar con las presentaciones. Bueno, primero les quería contar un poquito algunos desafíos que me ha costado bastante. Hace diez años, cuando recién llegué y conocí las montañas, entendí que quería hacer de eso mi vida, así que hoy por hoy vivo para esto y gracias a Dios puedo vivir trabajando de esto también. Bueno, cuando llegué cumplí un desafío que fue ir al Icancabur, quizás algunos lo conocerán. Es un cerro de casi seis mil metros que queda aquí en San Pedro de Atacama, que es el más icónico porque es como el que tiene esa forma más piramidal, ¿verdad? Y es un tata muy querido de aquí porque ha sido el cuidador de este sector. Y bueno, fui a ascenderlo caminando desde aquí, queda a 45 kilómetros de aquí. El primer día fue bien... déjeme un segundito para ver si me puedo ver. Ahí. El primer día fue el acercamiento, ¿verdad? Fueron 17 horas caminando de aquí. Lo hice en tres días la primera vez. Hace poco repetí ese desafío. Fueron 17 horas caminando hasta el cerro. El segundo día, que fue el día de la cumbre, yo, bueno, les quiero comentar esto un poquito para que vean la diferencia que hubo entre la primera experiencia que tuve con esta modalidad de hacer el cerro desde mi casa. Y como repetí hace un añito el evento, para que vean que la logística mejorada puede simplificar muchísimo y hace la diferencia rotundamente en una expedición. Con una buena logística siempre vamos a tener un margen de error mucho menos y obviamente vamos a estar mejor preparados, ¿verdad? A lo que nos podemos encontrar. Bueno, esta experiencia, el primer día, como les comentaba, hice 17 horas hasta la base. Me lo regalé para mi cumpleaños. A las 4 de la mañana salí a caminar para hacer la cumbre. Primer error, porque considerando la distancia que estaba, tendría que haber salido antes. Y, bueno, en mi cumpleaños cuando iba yendo hacia Alicancabur, pasaron muchas cositas como significativas que me dio a entender que el cerro, la verdad, que me estaba recibiendo. Hay detalles que son un poquito así como locos. Por ejemplo, imagínense que era mi cumpleaños, ¿verdad? Me lo estaba por regalar y voy caminando por el medio del desierto a las 4 de la mañana y de repente me encuentro arriba de una piedra, y ustedes saben que en la mañana y en el atardecer siempre hay viento. Veo una lata, que es justamente una lata de una cerveza, ¿verdad? Y no podía entender que estuviera ahí porque pensé que estaba vacía y como había viento pensé que se quedaría. Cuando me acerco estaba llena. Y a lo que voy con esto, es increíble que vos te regales un cerro de esta magnitud y que se te esté presentando eso así, como dándote una bienvenida. Obviamente yo nunca llego al call solamente para hacer los pagos, pero bueno, esto fue algo muy significativo. Tiene su explicación, por ese camino pasan personas que salen un poquito ilegales de Chile, entonces deben haber sido como un pago por su triunfo de haber salido o entrado por ahí. Pero bueno, la vida me tocó que a mí me la encontrara justo en mi cumpleaños, por eso fue significativo. Después, al iniciar el ascenso, demoré 13 horas en subir, o sea que si salía a las 4 de la mañana, llegué a las 5 de la tarde, a la cumbre, donde ya me encontraba sin agua, por un tema de logística, como esto fue antes de yo capacitarme en montaña, el agua que conseguí fue de la cumbre, de la laguna, pude beberla, pude abastecerme de agua, que si no, de otra manera yo me hubiera quedado sin agua, si hubiera tenido una capa de hielo arriba de la laguna, obviamente, me hubiera quedado sin agua. Y bueno, después de eso, el descenso tenía 3 horas para sacármelo con la luz que quedaba del día, ya que en la noche, haciendo un descenso contundente, es peligroso, y más si no hay luna. Entonces, cuando empezó el descenso, me pude sacar la montaña, por otro lado, obviamente, antes que anocheciera, pero la logística del campamento, ya que bajé por otro lado, fue otro tema. Se me hizo la noche, no encontraba mi campamento, descendiendo, y bueno, caminé hasta las 12 de la noche, por el desierto, aunque les parezca loco, sin saber por dónde estaba bien, tratando de guiarme más o menos por los cerros, ¿verdad? Cuando empieza a salir la luna, a las 12 de la noche, yo veo que atrás mío estaba el Icancabur, que había hecho, y al lado el Jurique, que es un volcán que se encuentra al lado del Icancabur, se veían las siluetas de los dos, y se veía la silueta completa, ¿verdad? Disculpa, ¿Rodrigo? Sí. Rodrigo, tu presentación no corre, o no vemos las otras imágenes. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué hago? ¿Necesitas que te vaya apoyando, Rodrigo, con avanzar en las diapositivas, o no? Claro, porque yo no tengo de aquí la posibilidad, porque estoy con el celular, si tuvieras la posibilidad de ir bajando, cuando te avise, sería ideal. Ah, ya. Ya, por ahora estás describiendo nomás la situación. Sí, sí, ahora solo quería contarles un poquito cómo me recibió Atacama, cuando llegué hace unos 10 años, y por qué siento que me ha acercado esta tierra bastante. Solamente quería introducir así el módulo. Ya, dale nomás, si es que yo voy a estar, Roberto, yo voy a estar desplazando la presentación de... Buenísimo. Dale. Bueno, les comentaba que estaba viendo la silueta de la luna, entonces vi una foto que tenía la noche anterior, y cómo algunos detalles te pueden guiar. En la noche, el día anterior, en mi campamento, yo había sacado una foto del Icancaburí Curique, el cual se veía solo la cuarta parte del Curique. Y al yo ver que estaba saliendo la luna y viendo el relieve de las dos montañas, me hacía entender que estaba desviado hacia qué lado y cuánto distancia. Entonces hay factores que te pueden ir guiando, que uno menos lo espera, pero son condiciones que tienen mucho sentido en ese momento, ¿verdad? Bueno, y la vuelta fue después que amaneció y así. Esa fue una historia un poquito como para contarles un desafío lindo que hice. Hace poco lo hice de nuevo, pero con otra logística, ya con Vivac, ya sabiendo que tenía agua ahí arriba, así que imagínense que fue mucho más práctico. Bueno, y si quieren, podemos empezar con el módulo de montaña. Quería aclarar también que hay que separar el tema de turismo en montaña porque son situaciones totalmente distintas a un tour tradicional, donde tenemos el vehículo a 10 metros, ¿verdad? Y aquí lo vamos a tener en su mayor distancia, quizás hasta 5 kilómetros. Entonces, la logística y el procedimiento es un poquito más serio, no desvalorando los otros tours, pero cuando hablamos de montaña tenemos que dimensionar que es un tema un poco bastante más serio que un tour tradicional, ¿sí? Por eso el protocolo hay que seguirlo al pie de la letra para poder tener el mayor control de la situación, ¿verdad? Eso por ese lado, y si quieres ir bajando en la primera. Bueno, cuando empiece a haber turismo, ¿verdad? Y empecemos a recibir a las personas, lo primero, lo primero y fundamental, estos van a ser los cimientos para poder tener un buen piso, ¿verdad? Es la ficha médica, ¿ok? Así que la primera comunicación, como dice ahí, se debe dejar claro los aspectos de salud y enfermedades. Este modelo lo hice con cositas básicas, si quieres Ramón, después yo les puedo hacer un formato un poquito más completo, pero ya sería como lo que necesitaríamos saber sí o sí de esa persona, porque después de ahí nosotros vamos a tener todo el procedimiento siempre consultando la ficha médica, ¿sí? Si nosotros vamos a ingerir o tenemos alguna negligencia y no tenemos la ficha médica realizada, es justamente negligencia nuestra. Así que sí o sí, siempre la ficha médica, en la cual destacan aspectos como saber si esa persona sufre de diabetes, si tiene alergias, si tiene problemas respiratorios, algún tipo de limitaciones, ¿verdad? Hipertensión, si está en tratamiento actualmente para saber qué medicamentos se está tomando, y varios aspectos, ¿sí? Ahí podemos profundizar más en algún momento, pero para que entiendan que lo primero sí o sí es conocer al pasajero. Ese pasajero va a estar subida en nuestras manos, así que lo primero que tenemos que saber es cómo actuar si hay alguna emergencia. Y no embarrarla más, obviamente. Así que, bueno, si quieres pasamos a la segunda, Cristian. Bueno, aquí describo que al momento en que recibimos al pasajero debemos tener bien claro cuáles son sus falencias para adelantarnos a posibles problemas que se puedan presentar en terreno, ¿sí? Está clarito. Sí o sí, el procedimiento va de la mano de la ficha médica. Pasamos a la otra. Bueno, los puntos más comunes que uno se puede encontrar aquí, la última fotito esa, son las dos primeras, ¿verdad? Que son los problemas de presión arterial, ¿ok? Que eso siempre va a manejar un rango, como ustedes ya saben, aproximadamente en la teoría, es de 80 a 120 pulsaciones, ¿verdad? Pero que esto varía siempre entre 50 y 150, dependiendo si están en treikin o ya están en reposo. Temas también que podemos profundizar más, pero el tema de la presión arterial y que esa persona se va a encontrar en una situación donde su organismo va a estar trabajando más es totalmente normal. Así que por esos aspectos no hay que asombrarse. Y los problemas cardíacos y de respiración, como ustedes ya saben también, obviamente aquí arriba el aire es poquito, el oxígeno, así que le va a costar más si ellos se quejan de ese tipo de cosas, también es algo que pasa frecuentemente. Los problemas de mareos, los problemas de vómitos, los problemas de desmayos, son problemas también que van acorde a la montaña, es algo que es frecuente. De dos personas, una va a sufrir algún tipo de esas condiciones. Así que a no asustarse cuando eso pasa, porque nosotros siempre tenemos que manejar la situación por arriba de la situación. Así que tenemos que tener una postura más sólida de seguridad y de tranquilidad. Si pasamos al siguiente, Cristian. Bueno, dentro de lo que es la ficha médica, como les decía, la podemos hacer más extensa. Pero con lo que ya tenemos, con los aspectos que ya manejamos a lo primero, que les comentaba, ya es suficiente. Lo que podemos complementar para saber con qué situación nos podemos llegar a encontrar es consultándole a la persona, cuando esa persona, justamente después que termina de hacer la ficha, ahí podemos establecer una conversación y consultarle otros aspectos. Bueno, esos aspectos que nosotros necesitaríamos saber sería si esa persona ya tuvo un antecedente de altura. Esto es porque, como ustedes saben, el organismo tiene memoria y una persona que nunca estuvo a los 5, a los 4, probablemente en su primera vez tenga alguna condición delicada. Pero si ya estuvo ahí, vamos a ir un poquito más tranquilos, ya que sabemos que el cuerpo y el organismo tienen memoria. Así que podríamos estar en una posición un poquito más tranquila si sabemos que esa persona tiene experiencia en altura. Eso es bueno preguntar. Obviamente, en el esfuerzo implica un volcán, no es un trekking y no es una visita a un parque. Obviamente, el esfuerzo es muchísimo. Así que, ellos tienen que estar al tanto de lo que van a hacer y tenemos que saber si ellos ya han realizado experiencias similares con respecto a esfuerzos de 5 a 10 horas, que es lo que aproximadamente nos lleva el evento, ¿verdad? Así que, ese es el segundo punto que estaría bueno hablar para que ellos ya sepan a lo que van. Y lo tercero, que creo que también es conveniente, es consultarle cuáles son sus expectativas. porque hay mucha gente que viene, yo qué sé, de Santiago y de repente quiere tener sus 6.000. Pero, es muy poco probable que si viene una persona de Santiago de nivel cero y quiere hacer en dos días un 6.000, tiene muy pocas chances de cumbre. Es la verdad. Podemos aceptar el desafío, podemos tratar de subirlos, pero el buen procedimiento implica que tenemos que preparar a esa persona, que tenemos que asesorarla para que logre el objetivo. Porque estar llevándolos sabiendo que no van a poder tampoco es la idea. Así que, tenemos que saber que si viene por un objetivo tiene que estar acorde y a la altura de lo que él quiere hacer. Porque si no, claramente podemos recibirle el dinero y tratar de subirlo, pero siempre hay que asesorarlo de la mejor manera ya que ellos están cumpliendo un sueño, la mayoría de las personas que vienen a hacer una cumbre tratan de cumplir ese sueño, de lograrlo, ¿verdad? Y no tienen muchas oportunidades, menos en un lugar tan maravilloso como Yahweh, que tiene esos 12.000 espectaculares, que mucha gente va a querer venir a visitarlos, pero tienen que entender a lo que vienen y no simplemente tirarse, porque si no, también sería un problema para nosotros, porque sabemos que nos vamos a encontrar con muchas situaciones de riesgo, ¿verdad? Bueno, y después, al costadito yo puse el primer filtro, es muy importante ya que luego de este procedimiento será subida nuestra responsabilidad, ¿sí? Ahí arriba tienen que entender que los que estamos a cargo somos responsables de esas vidas. Abajito puse que por temas legales hay un documento que ellos pueden firmar y se hacen responsables de su estado, ¿verdad? Entonces eso nos desvincula legalmente de si esa persona cumple, tiene un accidente, ¿verdad? Así que ese formato, Ramón, también te lo podría enviar para que más o menos tengas una idea de los papeles junto con el formato de las fichas médicas, ¿sí? Ahí tendrían que imprimir varias y bueno, y tenerlas ustedes de respaldo ya como parte del procedimiento. Bueno, no sé si voy bien, disculpen un poquito que estoy un poco capaz nervioso y he ensayado tanto que tengo tantas cosas que no sé bien, no sé si alguien quiere destacar algo, preguntar algo, ¿me dicen? Sí, Rodrigo, dale nomás y vamos bien, está dentro de lo que necesitamos reflejarle a los beneficiarios, o sea, hay todo un proceso antes de siquiera subir a la montaña que tiene que cumplirse, hay un papeleo, hay una suerte de entrevista que tenemos que hacer, así que dale nomás con tu experiencia. Perfecto, buenísimo. Esto siempre es para respaldar y para manejar la situación, como digo, siempre por arriba de la situación, ¿sí? Bueno, si querés pasamos a la siguiente gráfica. Bueno, en este caso no lo malentiendan, esperen a entender el concepto de lo que quise explicar ahí, ¿sí? En el procedimiento pueden contradecirse aspectos según el criterio y dependiendo de las condiciones en ese momento. ¿Por qué digo esto? Porque en estricto rigor hay muchas cosas que son de una manera, ¿sí? Es verdad. Pero a veces la experiencia y los patrones que nosotros ya hemos visto que se repiten nos hacen tomar decisiones que van un poquito en contra, ¿ok? Les tengo un ejemplo para esto, justamente, que es el desmayo de un pasajero que me tocó a 100 metros de la cumbre, ¿ok? Iba con una pareja y esta pasajera se me desmaya a 100 metros. Ya por la palidez y como ella venía comiendo, me di cuenta que era problema, perdón, no tenía hambre, me di cuenta que era problema de presión, ¿sí? Por aspecto que después vamos a hablar más adelante de cómo darse cuenta cuando es azúcar baja o cuando es presión arterial baja, ¿sí? Bueno, hay que, cuando una persona se te va a piso, ¿ok? Hay que entender primero por qué es, por lo mismo la ficha médica nos puede dar un buen respaldo de por dónde viene, porque si no tenemos un abanico muy grande de posibilidades, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ellos vienen con hambre, vienen comiendo y es azúcar baja el desmayo, ¿verdad? Pero si ya están caminando mal, motricidad, ya viene por un tema de presión. Bueno, esta pasajera se cayó, se fue a piso, la otra persona se puso muy histérica, la pareja de ella, y me consultaba qué pasaba, qué pasaba, lo tranquilicé, que eso es lo primero, lo primero siempre es resguardar la zona, ¿verdad? ¿Qué aprendemos? Cuando uno tiene que involucrarse en un aspecto es controlar el entorno, cuando uno tiene que involucrarse en una situación en la que tiene que hacer un procedimiento de emergencia, lo primero es controlar el entorno. ¿A qué me refiero con eso? Tranquilizar a la gente que está al lado, ¿sí? Estabilizar, no podemos entrar a una zona donde no es segura, porque tenemos que resguardarnos y la integridad de lo demás primero que nada, para después poder proceder a realizar las maniobras, ¿verdad? Entonces lo tranquilicé, le dije que esto era algo totalmente frecuente, que se pusiera tranquilo, bueno, la estabilicé con un poco de sal abajo de la lengua, ¿verdad? Le di unos 5 minutos, se repuso, y a lo que voy es que en estricto rigor yo a esa pasajera la tenía que haber bajado enseguida, ¿sí? Porque claramente el procedimiento dice que cuando una persona ya tiene una falencia de ese tipo hay que evacuar, pero como era depresión y como estaba solo a 100 metros de la cumbre, hay algo que te da la experiencia y es que cuando las personas logran el objetivo, las piernas para bajar las da la cumbre, eso es automático, es un patrón que se repite. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que si yo descendía con esa persona y esa persona se iba a perder la cumbre de los pasajeros, se iba sin la cumbre, esa persona se me iba a desmayar dos o tres veces más en el camino de regreso, por la frustración y todo lo que conlleva, ¿verdad? Pero, le dije, ahora vamos a ir hasta esa cumbre, te vas a sacar esa foto y vas a estar con otra postura, vas a ver. Y así fue, en realidad, porque los incentivos que le da la cumbre a las personas hacen que bajen de una manera que ustedes no se explican, porque se les va todo, son patrones que se repiten, como les digo. Entonces, eso, eso es lo que se contrarrestó y lo que quise demostrar en este ejemplo, que en estricto rigor el procedimiento era uno, pero hubiera sido más grave hacerlo que haber tomado esta decisión. Y a veces, muchas veces en realidad, van a tener que tomar decisiones que no son fáciles, que no son fáciles, puede ser que se lleguen a acciones claramente por el desgaste físico, pero el de la experiencia es uno, entonces, ahí arriba, el que manda es uno. Hay que hacer parte de todo el grupo de la acordada, sí, pero el que toma las decisiones ahí es uno, ¿sí? Bueno, y ese ejemplo por ese lado, no sé si alguien tiene alguna devolución de ese ejemplo, que me diga nomás, en torno voy hablando, está bien si me quieren interrumpir con alguna pregunta, porque entiendo que si siguen prestando atención, quizás se olviden de lo que querían preguntar, así que no me molesta si en cualquier momento deciden interrumpir, ¿sí? ¿Tienes la siguiente gráfica? Por favor. Bueno, esta es la del ejemplo, ¿verdad? Ahí tenemos una posición que hay que adoptar cuando la persona se desmaya, estabilizar el eje del cuerpo, ¿verdad? Levantar un poquito la cabeza desde el cuello, sostenerlo, y darle aire, ¿ok? Tratar de prenderle la chaqueta, si es que tiene, pero es así que la postura de emergencia se tiene que, hasta que se restablezca, ¿verdad? Se tiene que manejar. Pasamos a la siguiente. Bueno, esto es lo que les comentaba, que la situación siempre tiene que manejar un aspecto de tranquilidad y orden de nuestra parte, de nosotros comienza ese procedimiento. Después de ahí van a ver que todo mejora. La situación si uno la tome como la tome no va a cambiar, así que siempre, siempre hay que estabilizarla, siempre hay que llevar seguimiento para la situación que se está presentando. Van a encontrar infinidad de situaciones en las que las personas lo van a cuestionar, pero como les digo, les remarco, el de la experiencia es uno, por algo uno está ahí arriba a cargo y tiene que hacer valer eso. Pasamos vamos a la siguiente. Perdón, Cristian, un poquito arriba primero. Para terminar un poquito con el tema S, quería hacerles saber aproximadamente lo que tiene que tener un botiquín, ¿ok? Nuestro botiquín de montaña no va a ser el mismo, bueno, se puede repetir en algunos tours, pero es un poquito bastante más complejo que un botiquín normal, ¿verdad? Ese que tenemos en el auto, que todos manejan en el auto. ¿Por qué? Porque el botiquín de montaña, por ejemplo, vamos a tener que tener vendas, eso es normal, yodo, oxígeno, ¿sí? Los oxígenos por lo general lo que llega a los pulmones increíblemente es menos del 10%, y más estos que tienen en las farmacias que son como cilindros, ¿verdad? Pero el efecto placebo que provoca en las personas y el efecto que nosotros es la verdadera ayuda del oxígeno, ¿sí? Porque ya les digo que no hace diferencia en el organismo el de tubo, si el que tiene la máscara el grande, ese hasta un 30% incluso puede recibir los pulmones, pero es importante sí o sí tenerlos. Después, bueno, tenemos que tener apósitos, ¿sí? Que pueden servir gasas, pero por lo general entre montañistas sabemos que aunque les parezca gracioso, esto de las toallitas higiénicas sirve muy bien, creo que todos los montañistas tenemos una toallita higiénica en el botiquín, porque ya les digo que a la hora hay pocas cosas que funcionan tan bien como esto. Y de seguro va a ser muy útil ya que las gasas se mojan muy rápido y ahí hay que cambiarlas obviamente, pero esto duraría más. Así que quieren anotar eso también, es muy bueno. Lo otro que van a tener que adquirir, que muy pocas personas manejan, aquí en San Pedro por ejemplo, creo que ninguna incluso, es un defibrilador, ¿sí? Nosotros con ese aparato vamos a ahorrarnos el tema del RCP, ¿verdad? que, bueno, obviamente hay que hacer una instrucción de cómo manejarlo, que también podemos hacer algo al respecto al momento de que lo adquieran. Yo voy a quedar en contacto obviamente con ustedes para profundizar cualquier tema que quieran, se comunican conmigo y no voy a tener ningún problema en compartirles la información y en asesorarlos en lo que sea. Así que ya les digo que esa inversión va a ser quizás por parte de Ollagüe obviamente de unas 500, 600 mil pesos pero de verdad que es necesaria más por el tema de que la aposta no vamos a tener una aposta cerca, ¿verdad? Con una atención profesional que sea de corto plazo así que sería un muy buen implemento para agregar no al botiquín porque no entra pero a la camioneta. Bueno, después podemos tener cosas como alcohol para vasodilatar, se usa mucho el tema de la chachacoma, nosotros lo usamos en la montaña, pero tiene que estar fresca, ¿sí? Esto se estruja en las manos, se frota y respirándolo vasodilata, es muy bueno, hace el mismo efecto, así que es muy bueno tener alcohol también en el botiquín, bueno, guantes obviamente para poder hacer los procedimientos un poco más higiénicos, ¿verdad? Beto podemos estabilizar una persona, ¿sí? A través de yo desarmando mis bastones, por ejemplo, en una fractura y yo puedo poner los bastones de cada lado en una pierna, por ejemplo, y con la venda estabilizarlo. sabemos que la emergencia profesional más cercana en la posta va a estar a horas, así que lo que más podamos estabilizar a los pasajeros vamos a lograr que sufra mucho menos daño de que si hacemos la evacuación con esa persona con la pierna colgando, ¿verdad? Así como un poquito floja. son detalles que también podemos hacer prácticas si me gustan más adelante ya con manualidades, ¿verdad? Incluso podemos lograr hacer camillas, ¿sí? Podemos hacer algún taller de camillas con bastones y mochilas, ¿verdad? Como por si la emergencia es un poquito más grande y esa persona ya no puede moverse, hay procedimientos también para lograrlo y es muy muy útil porque son es usando las herramientas que tenemos arriba, entonces es súper práctico. Bueno, el botiquín eso sería como lo fundamental, después lo que tiene el botiquín yo por ejemplo en el mío tengo hasta diplofenaco sodico inyectable es un elemento que alimentar inyecciones intramusculares que también se podría hacer algo relacionado en el WFR lo hacemos con el tema de la epidefina pero el diplofenaco sodico por ejemplo para mí es muy útil porque le da tiempo para que esa persona pueda por un esquince continuar caminando durante unas cuantas horas más así que ya le digo que lo que podemos agregar que a nosotros nos facilite una situación de riesgo siempre y que no sea muy bultoso tampoco vamos a ir con una farmacia con la mochila sino que es cosas que nos permitan manejar la situación más cómoda y más segura para ir cerrando un poquito el tema del botiquín y lo que tendría que manejar dentro de él ahora sí si quieres vamos a la otra dale bajá a la que sigue nomás porque ese sería el título logística de procedimiento de procedimiento de acercamiento y ataque a la cumbre ok bueno como muestra ahí la logística anterior también la que viene de la mano después de la ficha médica es cómo vamos a realizar el procedimiento horarios ok en los que vamos a hacer comunicarlos al pasajero para siempre hacerlo parte no mantenerlo desinformado porque eso lo desvincula un poco del evento y ellos simplemente se ponen en la postura de clientes siendo que la montaña en realidad es un trabajo en equipo cada persona que está ahí arriba tiene y puede aportar algo así que sí o sí hay que hacer parte a la persona del evento entonces mantenerla comunicada de horarios de salida de distancias todo eso va a servir entonces aquí podemos ver que dice se pueden separar en dos las etapas de la ascensión una antes del evento y otra al momento en el que dejamos el vehículo y comenzamos a tener nosotros el control de la situación que de ahí en adelante es todo sí María Mendoza está levantando la manito ahí parece que quiere comentar algo al respecto bueno bueno adelante sí hola buenas tardes soy Janet Troncoso puse ahí el nombre mío y el de mi madre porque estamos las dos conectadas a través de un mismo dispositivo yo quería darle a Rodrigo porque no sé si no escuché la verdad parece que llegué un poquito tarde si tú eres guía o eres guía y paramédico o eres paramédico o algo así o no no yo soy guía de montaña tengo cursos de primeros auxilios básicos intermedios que son el WAFA y el WFR ¿verdad? ninguno me capacita como un profesional de la salud pero sí me asesoraron sobre cómo proceder ante varias situaciones que se presentan frecuentes en la montaña ¿verdad? también tengo cursos bueno de especificaciones de la zona como flora fauna historia patrimonio y cositas así pero si tu pregunta puntual es si soy un profesional de la salud no no lo soy tengo los cursos relacionados para poder manejar la situación y es lo que estoy tratando de expresar sumado a la experiencia que tengo de hace unos 10 años de los que hago montaña aquí en San Pedro de Atacama que te podrás imaginar que varias cositas ya me habrán pasado ¿verdad? los diplomas de los de los cursos se los dejé a Cristian no sé si le dije por las dudas se los mandé a él por si alguien quiere verlos o por si alguien quiere ver el nombre para ver qué capacitaciones son buenas pero si tú me preguntas para ver qué estándar podrían pedir para ya trabajar en Ollagüe como guía mínimo mínimo sería uno de estos dos cursos que sería el WAFA el primer curso ¿verdad? de ¿cómo es? primeros auxilios en lugares remotos ¿verdad? así que ¿sodrigo y quién qué institución entrega ese tipo de de instrucción digamos el WAFA? vale sí mira son empresas privadas no son estatales son cursos que se hacen por ejemplo Vial Adventures después con el que yo hice el WAFA en Emergency Corps bueno es todo el procedimiento que se hace ¿verdad? y privadas son personas capacitadas que que tienen licencia o sea tienen el permiso para establecer licencias de seguridad en alta montaña si tú quieres comunicarte con ellos ellos pueden ir a incluso a Ollagüe a hacer los cursos ahí mismo por si ustedes tienen gente puntual que ya quisieran capacitar ¿verdad? con gusto te puedo dar los los datos de con quien yo por ejemplo me capacité sé que en Argentina tienen otros comunicados sé que en Argentina es extendidos pero ya te digo que el WAFA por ejemplo son de 40 a 45 horas y el WFR son 80 a 120 dependiendo de la extensión del curso gracias Rodrigo perfecto tú recuerdas Rodrigo cuánto te salió esa en términos económicos digámoslo así cuánto salía esa certificación sí el WAFA que es el primero sale 450 dólares más o menos aproximadamente y el otro anda entre los 1000 y los 1200 el WFR ¿verdad? y eso es que yo tengo muy bien y sé que ellos pueden como institución Oyawe pueden contratar el servicio de capacitación con un precio que obviamente no va a ser que lo pague cada individuo sino que ellos ya van a tener un precio específico por el equipo que quieran capacitar así que no es que le va a cobrar por persona sino que creo que le puede cobrar también por curso muy bien Rodrigo gracias por esos datitos ese es el tipo de de datitos duros que de repente nuestros beneficiarios también necesitan conocer porque uno tiene que ir sacando cuentas de bueno cuánto me cuesta tú ya mencionaste el botiquín mencionaste el desfibrilador me parece que es un elemento que no va necesariamente en el botiquín pero también es bueno tenerlo y que no es económico luego aparecen estas certificaciones que hay que hacerlas sí o sí porque el entorno de montaña es sumamente extremo y uno tiene que cuando sobrevienen los inconvenientes uno tiene que saber qué hacer como bien dices tú dale nomás cualquiera que quieras escuchando por favor lo hace nomás imagínense que una mala experiencia de un pasajero que pueda sufrir daños irreversibles o Dios no quiera la muerte haría que la reputación que todo el trabajo que estamos haciendo se fuera se fuera se cayera quedaríamos como negligentes como incapaces así que por eso les digo el protocolo es súper hay que respetarlo porque de verdad que así mismo respetando todo uno se encuentra con problemas así que imagínense si no lo haríamos y si justamente se puede puede caer en manos de alguien que no tiene experiencia o que no está capacitado un cliente y le pasa algo como pasó aquí aquí un turista hace un año y poquito un turista brasilero con problemas cardíacos el guía no sabía porque aquí no se hace ficha médica en mi en mi caso en mi caso por ejemplo yo hago la entrevista verbal con mis clientes el día anterior ya que las agencias que me contratan tampoco tienen fichas médicas entonces yo me encargo de saber que esa persona está en condiciones ¿verdad? le he dicho que no a gente por condiciones que no son apropiadas como le decía hoy yo no voy a llevar a alguien que sé que no va a llegar y más me causa que las otras personas pierdan su cumbre ¿verdad? entonces hay que ser bien estricto en eso no hay que tener flexibilidad porque uno con experiencia ya sabe si esa persona cuánto puede dar esa persona entonces ese es el filtro más grande y ya les digo que yo lo tengo que hacer aquí verbalmente porque las agencias son muy informales aquí en San Pedro estoy seguro que el turismo no llagüe va a ser muy distinto cuando fui a conocerlo bueno como marcaba Vale ayer en la presentación que va a ser la zona VIP de Atacama eso va a ser sin duda pero nosotros tenemos que estar a la altura de eso también el servicio tiene que estar a la altura de eso también así que si hacemos las cosas bien seguramente destaquemos sin duda en Atacama así que eso bueno les sigo comentando el tema de los procedimientos que tenemos que adecuar ya tenemos que la ficha médica fundamental ya tenemos las situaciones que nos podemos enfrentar un avance ya saben mareos dolores de cabeza náuseas normal totalmente normal no se pongan como que se les arruinó el turno por eso es más tenemos tiempos nosotros sabemos por ejemplo que un mareo cuando vamos subiendo se convierte en un dolor de cabeza leve en media a una hora sabemos que ese dolor de cabeza se convierte en náuseas a una hora más y esas náuseas de una a dos horas más se convierte en vómitos y después de una hora más de ese vómito se convierte en vómitos de bilis o sea hay patrones que se repiten que si nosotros lo entendemos sabemos con cuánto tiempo podemos manejar la situación si estamos a una hora de la cumbre y esa persona tiene un dolor de cabeza leve está bien podemos llegar y se va a recuperar mientras bajemos es algo que es muy difícil que lleguen sin molestias a la cumbre pero sabemos que si está vomitando esa persona y nos queda una hora para la cumbre no ahí tenemos que bajar así que todas estas cositas yo quisiera no sé como poder tener una tabla con todos estos patrones que se repiten para que los tengan claros pero te los dan la experiencia y seguramente no pase mucho para que ya la empiecen a tener ahí en los llavos bueno aclarando eso ya tenemos las situaciones que nos podemos encontrar ya tenemos el equipo que tenemos que tener de emergencia todavía nos falta el equipo que vamos a llevar arriba de alimentación y de vestimenta pero bueno teniendo la ficha médica teniendo los problemas frecuentes podemos pasar a organizar la logística del evento ok que como bien les decía se separa en dos tenemos que planear lo posterior al evento que van a ser las rutinas de ejercicio que la persona necesita para prepararse para ese día siendo que no sea un deportista que ya viene preparado eso es parte de la rutina previa la alimentación de esos días va a ser súper importante la hidratación muy importante la verdad que mucha gente mira en menos a el agua quizás porque espera a tener sed para empezar pero el agua funciona para equilibrar el organismo de una manera que nada más funciona así es increíble pero claramente la gente no hace por eso hay que insistir mucho a veces con los pasajeros en la montaña el pasajero se convierte en un niño una porque la altura lo hace pensar un poquito más lento y otra porque a veces no te hacen caso y uno tiene que estar atrás de ellos así que tengan paciencia con ese tema así que la alimentación y la hidratación de los días previos es muy importante bueno preparar el equipo necesario dependiendo de las condiciones claramente si tenemos condiciones de nieve que claramente ustedes van a tener frecuentes tenemos que ir equipados de una manera quizás si la pendiente por la cara en que vamos a subir al volcán tiene nieve y tiene una graduación un poquito empinada vamos a tener que manejar crampones vamos a tener que manejar cuerda y arneses vamos a hacer una logística totalmente distinta de que el volcán no tenga nieve cuando no tiene nieve ya es una situación bastante más segura pero tenemos que estar capacitados para entender qué necesitamos llevar dependiendo de las condiciones ¿sí? podemos especificar un poquito más sobre eso el que quiera como les digo después si quiere viene el aspecto de cómo es una encordada qué nudos se utilizan todo el procedimiento yo no tengo ningún problema de compartir ahora como que tengo que ir saltando de un tema a otro como como medio cangurito bueno chequear el clima para el día del evento es súper importante ¿sí? tenemos que saber manejar buenos programas también tengo buenos programas para recomendarles Wing Guru creo que es uno que utilizamos todos aquí en Atacama después también te lo paso Ramón con los formatos que te estaba prometiendo porque ese es uno de los que maneja con mayor exactitud todo el tema del clima ¿sí? así y que eso tenemos que asesorarnos bien cómo va a estar el clima para ese día y bueno la revisión del vehículo que se va a utilizar para el acercamiento ¿verdad? que nosotros vamos a salir del establecimiento en vehículo vamos a acercarnos a la montaña y ahí vamos a dejar el vehículo pero en ese trayecto nosotros tenemos que tener todo como para que encontrarnos con todo tipo de problemas es muy frecuente también golpes en el radiador que se pierde el agua hay momentos en el que hay que desinflar así que parte de lo que hay que comprar también son esos compresores para inflar y desinflar ya les digo que hay que desinflar cuando está muy suelta la tierra ustedes sabrán hay que bajarle un poquito la presión a los neumáticos y después devolverla bueno y todo eso tenemos que tenerlo claro antes ¿sí? antes esas situaciones no pueden esperar eso tiene que ser posterior al evento permiso y bueno y durante el evento ya vamos a manejar otra situación totalmente distinta porque no vamos a tener la seguridad de la camioneta así que ahí vamos a tener que estar bien claros así que y hacer parte porque ahí ya se empieza a involucrar más el cliente en el evento ¿verdad? tenemos que comunicar el tiempo estimado de subida y bajada para mentalizarnos exagerar es bueno para que ellos estén preparados para un poquito más así que si ustedes creen que es un ascenso de tres horas díganle cinco y cosas así porque igual los motiva cuando ellos llegan en menos tiempo de lo que les dijimos esas pequeñas motivaciones psicológicas son súper importantes bueno eso hacerlo parte la comida de marcha también es súper importante ¿por qué? porque todo lo que es jugos porque nosotros con esa dieta nosotros podemos desorganizar su organismo ¿ok? porque me he dado cuenta por ejemplo en los tours siempre me mandaban estos juguitos que son en caja chiquitos así como suco y esas cositas es terrible para la montaña eso un cliente se toma uno de esos y a las dos horas tiene náuseas ¿por qué? porque es lo colorante que tienen esos jugos hace un efecto sidra en la panza cuando están ya un poquito deshidratados que hace que se mareen ¿sí? entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado no simplemente por ser alimento es bueno tenemos que tener cuidado con qué le damos los isotónicos los isotónicos en polvo son terribles siempre hay que llevar ya líquidos ¿verdad? y el tema de las comidas tienen que ser comidas livianas el azúcar se les va a bajar todo el tiempo a esta gente así que siempre mucha azúcar el azúcar es energía instantánea ya saben y como les digo armar un buen paquetito dependiendo la duración del evento ¿verdad? si yo tengo que caminar 5 o 8 horas ya sé que no es el mismo la misma ración de marcha que unas 3 2 o 3 horas ¿sí? así que es súper importante eso y obviamente en la ficha médica vamos a tener las limitaciones alimentarias del pasajero así que por ese lado tenemos que siempre asesorarnos con la ficha médica y bueno chequear el equipo de abrigo y caminata eso le comento porque las personas creen que abrigarse es suficiente y no en realidad hay que estar ventilando ¿sí? un buen método para saber cómo uno está bien es que cuando se está preparando para salir a caminar ¿verdad? tiene que tener un poquito de frío ¿por qué? porque cuando yo empiezo a caminar ese calorcito que genero ya me hace quedar con un buen clima para todo el ascenso pero si yo salgo ya con calorcito seguramente condense ¿por qué es malo esto? porque una vez que la persona moja su primera capa es súper difícil que recupere la temperatura súper difícil no saben lo incómodo que se sienten cuando eso pasa y ellos creen que por ir súper abrigados ya es suficiente no tenemos que asesorarlos tenemos que asesorarlos y mostrarles cómo es a veces se ponen por fiados no quieren pero tienen que hacer caso no hay vuelta así que de nosotros también depende el confort de esa persona porque somos el de la experiencia ¿verdad? bueno chequear bien el tema de la condensación más que nada por eso puse ese punto ropa de nieve no es lo mismo que ropa de trade nada que ver a la hora de tener equipo no porque un pantalón sea súper abrigado es bueno para caminar ese pantalón seguramente te va a mojar mucho y bueno y eso son los dos aspectos ¿verdad? no sé si se entendió bien si alguien tiene alguna preguntita o pasamos al siguiente gráfico bueno aquí simplemente expreso bien el tema de que una buena logística de una buena logística depende el éxito de la expedición mientras más claro tengamos el procedimiento menos problemas nos van a afectar ¿verdad? claramente tenemos que estar con la situación bien clara para afrontar cualquier tema en los acercamientos tenemos que tener también bien claro el tema de que a veces la nieve no nos va a dejar llegar al final del acercamiento en vehículo ¿sí? así que ese día en específico si la camioneta me va a quedar 500 metros más abajo de lo que yo estoy acostumbrado entonces yo le tengo que agregar unas 3 horas al evento así que si yo tengo una salida de las 4 de la mañana menos 3 voy a tener que salir a la 1 lamentablemente lo mandás a acostar a las 8 y que a las 2 estén de pie ¿verdad? los horarios son súper importantes porque la idea es siempre lograr la cumbre antes de la tarde ¿verdad? al mediodía es lo ideal pero hasta las 2 de la tarde tenemos un margen ustedes bien saben que viven ahí que después en la tarde el viento azota pega fuerte desgasta y ya una situación linda se hace una situación desagradable así que más vale jugar un poquito con el tema de salir temprano el tema de la noche siempre también la logística es bueno tenerla cuando hay luna los montañistas sabemos que cuando hay luna llena tenemos días de 24 horas porque bueno ustedes saben que aquí en el desierto es increíble lo que ayuda a la luna entonces las caminatas empezarlas en la noche con una buena luna hace ganar muchas horas del día Rodrigo es súper importante sí Joel Valdivia estaba levantando la mano Joel quiere hacer alguna consulta le voy un segundito a ver si contesta Joel sí no levantó la manito pero ahora la bajó así que más adelante respondemos su pregunta continúa Rodrigo disculpa la interrupción si 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 se puede entrepapelar ahí todos los comentarios porque uno se huida de lo que quiere preguntar por eso le decía que el que quiera preguntar algo en el momento que sea no hay problema me lo dice me lo dice me lo dice y eso súper claro entonces ese aspecto ¿por qué? porque nosotros nos vamos a tener un programa que nos marque hasta dónde nos vamos a acercar entonces si tenemos dudas sobre eso seguramente el día anterior tendremos que salir a hacer un reconocimiento ¿sí? para ver hasta dónde estamos llegando para tener claro dónde vamos a bajar el día del evento ¿sí? igualmente revisar los caminos después de los temporales fuertes seguramente tengan que salir con herramientas para poder emparejar algunas canaletas que haga el agüita el deshielo de la nieve ¿verdad? y eso todo eso es el día anterior ¿sí? esa logística si yo tengo dudas del camino me tengo que sacar las dudas y lamentablemente hay que hacer la pega para que todo salga bien bueno aquí nos pasamos a la próxima bueno este tema de que todos somos uno es el que le vengo marcando ¿sí? acá arriba obviamente hay una jerarquía marcada pero la montaña hace que todos funcionen en equipo ella necesita que todos pongan su granito de arena para lograr esa cumbre porque una cumbre es un regalo es hacerle ver también al cliente que cada montaña es un trabajo personal mostrarles esos aspectos es súper importante ¿sí? así que siempre hagan parte del cliente de 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 toda la situación denles tareas eso es muy bueno así ellos se sienten útil y no simplemente se sienten un bulto que los están llevando pasamos a la próxima bueno esto es también muy importante ¿sí? ¿por qué? porque como ya verán en un ratito tocamos muchísimos elementos que tenemos que tener y el doble chequeo como bien lo dice el título dice siempre es apropiado hacer una revisión de todos los implementos que llevaremos para estar seguro de que no se esté quedando nada abajo es un buen método de control algo que a mí me parece que Nidia está levantando la mano es súper importante Nidia Alon ¿sí? ¿me escuchan? sí lo que le quería preguntar es que como estoy trabajando igual estoy tomando un poquito atención pero se me pasó el tema de los horarios usted me lo podría repetir por favor el tema de los horarios bueno lo que yo aclaraba de los horarios es que los horarios siempre tenemos que manejar un margen que a nosotros no primero que nada el horario establecido de una es dependiendo de donde nos deje la camioneta ¿verdad? así que así que teniendo eso ese margen que por lo general siempre varía en tres horas ¿sí? una persona promedio lo sube en un tiempo una persona un poquito más lenta un poquito más rápido lo sube en otros pero por lo general siempre son de dos a tres horas de diferencia entre alguien rápido y alguien lento entonces podemos decir que una cumbre tiene de cinco a ocho horas de ascenso ¿verdad? en la vuelta por lo general podemos sacar siempre el promedio de que es la mitad eso no le había comentado disculpen de que es la mitad por lo general del ascenso ¿sí? ese margen es súper así cierto siempre se repite que la mitad del horario es el tiempo máximo de bajada la mitad del horario del ascenso y lo que aclaraba es que dependiendo el clima donde esté la nieve es donde nos va a dejar empezar a caminar ¿verdad? y si no estamos saliendo del punto específico que siempre empezamos a ascender y la nieve nos tiró unos 500 metros más abajo nosotros tenemos que modificar el horario de salida ¿sí? del evento para ganar el margen de los 500 metros que aproximadamente en 500 metros son como unas tres horas aproximadamente entonces si yo tengo la hora de salida un ejemplo lo paso a buscar al hostal ¿verdad? o no sé si se están quedando conmigo y tenemos salida a las cuatro el acercamiento son una hora así que a las cinco llegamos al lugar y empezamos a caminar bueno vamos a tener que salir a la una y llegamos a las cuatro y a las cuatro empezamos a caminar entonces siempre hay que mantener ese margen para respetar el horario de cumbre el horario de cumbre siempre tiene que ser antes de las dos máximo porque el tema del viento es un factor que pega fuerte pega fuerte literalmente porque la persona se desgasta mucho y la situación se vuelve un poquito más incómoda entonces la gente ya lo deja de disfrutar más vale hacerlo ganar horas caminando en la noche quizás o con frontal y no exponerlos al viento para otros que falen ¿verdad? eso era lo que aclaraba un poquito con el horario no sé si te quedó claro sí sí muchas gracias dale ok buenísimo y bueno el doble chequeo es yo apronto todo ¿verdad? todo lo que tengo ya como estamos viendo tenemos varios implementos ya es muy probable que se nos pase algo imagínate llegás y no tenés guantes ¿entendés? bueno eso es algo que se puede acomodar a través de otra ropa pero elementos como el oxígeno elementos como unos buenos zapatos es muy normal que se le queden zapatos a las personas porque esperan a ponérselos arriba cuando empiezan a cargar todo medios dormidos se les quedan cosas entonces chequear después que yo apronte todo con mi lista chequear que esté todo de vuelta así me llego una media hora más pero yo voy a salir tranquilo el otro día el equipo se apronta el día anterior y se deja con doble chick el día anterior y ahí yo voy a levantarme tranquilo de que mi memoria no me va a jugar una mala pasada así que por eso después que yo tengo todo pronto lista en mano y chequeo todo de nuevo ese es el doble chick súper importante así que eso pasamos a la próxima bueno esto es un poquito lo que les comentaba también de que el cliente no se sienta a un bulto el tema es un poquito más significativo para él seguramente va a ser porque va a ser parte de la experiencia y va a ayudar en el proceso y porque también cuando ellos se sienten que no tienen que hacer nada se ponen en una calidad un poquito más relajada y al final eso termina siendo malo porque se descansan mucho en que está todo seguro y se despreocupan un poquito de la situación entonces hacer parte al cliente hacerlo sentir que él está ayudando en el evento es súper importante de tareas para que el cliente se sienta más complejidad en el evento y no sólo que contrata un servicio siempre dejando claro que la última palabra la tendremos nosotros el profesional a cargo bueno dejar de igual manera de igual manera que dejar claro igual de igual manera que en el transcurso del evento el grupo no se puede separar y todos pelearán por igual para obtener la cumbre ayudando al que más le cueste esto es lo destaco más que nada porque siempre tenemos a este que él se siente más fuerte que quiere ir más rápido pero no la acordada son todos juntos nadie se te puede separar nadie se te puede perder de vista mucho menos y el tema psicológico que afecta a las personas que van quedando atrás es muy fuerte por eso siempre tenemos que ir al paso del más débil al que le cueste más ese es el paso que vamos a seguir nosotros así sea lentísimo no importa pero esa persona es la que marca el paso y a veces te quieren ir voy un poco más adelante esto aquello no el grupo tiene que mantenerse unido y de ahí que destaco el tercer punto que dice es opcional pero conveniente siempre manejar un ayudante para derivar algún pasajero afectado y así que los que estén bien no pierdan la posibilidad de cumbre de lo contrario hacer saber al grupo que si uno se enferma todos deben regresar bueno por lo general uno va con chofer el chofer queda abajo y esto no sirve de mucho porque en realidad yo no voy a bajar con el cliente dejando todos los pasajeros arriba para después subir de nuevo con el cliente afectado ¿verdad? para subir de vuelta y guiarlos a los que queden bien no el mejor procedimiento siempre es tener una persona a la que tú puedas derivar un cliente afectado y es súper importante porque imagínense que este cliente que quedó afectado perdió su cumbre por negligencia de él no sé se tomó un vino una cerveza la noche anterior ¿ok? se descompuso se deshidrató y por culpa de él todos los que están todos los que hicieron bien el procedimiento todos los que se cuidaron van a perder la cumbre por culpa de él entonces ¿cómo le explicas? bueno primero que nada eso se tiene que explicar antes ¿verdad? si yo ya sé que voy sin 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 un ayudante yo tengo que explicar a todo el grupo que si uno empeora vamos a tener que bajar todos porque si se lo explicas arriba muchas personas se van a poner a discutir porque no van a querer perder su cumbre así que más vale anticiparse pero lo ideal es tener a alguien para poder derivar el cacho como dice creo que es algo también de una manera de respetar el esfuerzo de las personas que sí pusieron voluntad para prepararse y y entendieron la dimensión de de esto ¿verdad? que no es ningún juego y y bueno eso por ese lado no sé si quedó claro pasamos a la próxima si querés bueno como les mencionaba hoy los casos más frecuentes los casos que ustedes van a aburrirse de ver o sea que ya los van a manejar después con una cintura que 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 no no los va a preocupar porque son cosas normales son estos los dolores de cabeza los mareos las náuseas los vómitos el sueño y la falta de oxígeno ¿sí? eso es estas cosas se repiten todo el tiempo es algo totalmente normal y una cosa lleva a la otra como les digo ¿sí? así que ustedes ya saben un poquito ahí me quedó en orden lo que es el dolor de cabeza ¿verdad? después viene el mareo después vienen las náuseas y después vienen los vómitos es muy difícil que alguien vomite sin que antes le haya dado dolor de cabeza y todo esto entonces son patrones que se repiten lo que ustedes tienen que manejar es la información de que si ya empezaron con el dolorcito de cabeza después viene el mareo después viene la náusea entonces ustedes ya manejan con qué aspectos se van a encontrar después y ahí ya saben con qué tiempo también que como les decía hoy entre el dolor de cabeza y el mareo no entre cada uno hay una de una a dos horas para que se manifieste ¿ok? aquí en tema del vómito podemos agregar el siguiente que era cuando ya les digo que ven el tema de la bilis ¿verdad? que es el líquido verde flúor ahí ya estamos en el último proceso del mal de puna ¿verdad? ya después de ahí esa persona no va a mejorar hasta que nosotros bajemos ¿ok? hay cositas que se pueden regular arriba estando en la altura pero hay puntos de no retorno que ya vamos a ver un poquito más adelante que son estos casos como les digo de la bilis el sueño es algo que les va a pasar todo el tiempo el organismo trata de apagar todo lo que pueda para estabilizarse entonces por eso como que quiere te dice dormite para que yo pueda trabajar tranquilo algo así ¿no? entonces es algo totalmente normal la falta de oxígeno es muy importante que ustedes pueden expresar cómo manejarla y es a través de respiraciones profundas y lentas ¿verdad? no respiraciones cortas y rápidas este es un error súper frecuente incluso las personas llegan a manifestar todos los otros síntomas por el mal manejo de la respiración entonces la respiración y los pasos los pasos tienen que ser pequeños tienen que ser pasos cortos ahí arriba no podemos levantar la rodilla tenemos que hacer pasitos cortos como escalerita chiquita entonces esas dos cosas van de la mano para que la persona vaya bien una persona tiene que ir esforzándose a su máximo 60-70% de su capacidad nunca lo podemos llevar a su 100% porque ya lo sacamos de su nivel de confort y ¿qué pasa ahí? la persona ya no disfruta la montaña sino que la sufre porque está todo el tiempo exigida entonces mantener un buen ritmo cardíaco a través de la respiración y a través de los pasitos cortos es una ecuación que no falla para que esa persona esté estable todo el tiempo el tema de las paradas también el tema de las paradas no hay que parar frecuentemente es mejor descansar aminorando el paso ok y hacer paradas simplemente en una cumbre de 3 a 4 paradas obviamente eso puede variar pero les digo aproximadamente los tiempos para que no le hagan caso cuando están así quiero descansar quiero descansar a cada rato no descansamos bajando el ritmo pero seguimos seguimos moviéndonos y eso eso por ese ladito pero que quede claro cuando suministramos oxígeno ojo también porque el tema del oxígeno bueno si es el placebo lo que maneja de similar el placebo que es el tubito que les mostraba que les describía que venden en las farmacias y el oxígeno real lo que sí comparten en realidad es que una vez que se lo suministras a la persona no se lo podés quitar así que si yo tengo un tubito de oxígeno y yo estoy subiendo y esa persona ya me pidió oxígeno y yo se lo doy quedate tranquila que cuando esa persona te le acabe el oxígeno se te va a venir a piso porque ella en su cabeza va a decir ya no tengo lo que me está sosteniendo así que es súper importante que no tampoco sepan leer los signos y síntomas sepan leerlos no hagan caso ciegamente al cliente porque ellos a veces se quejan un poquito de más ¿verdad? y es súper interesante eso porque el tema de la cabeza con respecto al físico si hay algo que también he aprendido con la experiencia es que la cabeza te dice que ya no puedes pero en realidad quizás vas gastando un 30% de tu energía física pero la cabeza a ti ya te dice que no puedes y esto pasa más con gente obviamente que no sale de su zona de confort que no está en estos terrenos ¿verdad? nosotros ya sabemos un poquito más manejarlo pero estas personas se sienten patigadas cansadas y ya está se vienen abajo pero no hay que hacerlos entender que el físico siempre puede mucho más que la cabeza siempre eso es algo que no falla es así entonces no hacer caso ciego a sus aspectos de dame oxígeno porque no el oxígeno se suministra cuando es estrictamente necesario y cuando yo tengo oxígeno para lograr llevarlo hasta la camioneta ¿sí? así que ya saben pueden recurrir a hacerle disparos cortitos quizás así como tirar un que obviamente no le va a causar nada en el organismo pero en su cabeza va a sentir que está súper bien entonces ahí lo van administrando ustedes porque si se lo dan obviamente se lo van a gastar de una súper importante eso porque después que se quedan sin oxígeno esa persona la hace dependiente en el momento que le suministras el oxígeno tú la haces dependiente al oxígeno eso por ese lado ¿sí? si alguien tiene preguntitas me va diciendo acuérdense estos problemitas son súper frecuentes manejan dos horas entre uno y otro ¿ok? así que yo tengo ya visto con qué me voy a encontrar después de cada uno ¿sí? ¿obrigo? no falso sí las capacitaciones de primer auxilio te facultan de alguna medida para para manejar el tema del oxígeno yo tenía entendido de que el oxígeno no lo puede suministrar cualquier persona no sé cómo si sabes algo al respecto sí mira en las capacitaciones como yo te marcaba había una que es básica ¿verdad? que es el WAFA que es la primera donde no te no te capacita como para implementar inyecciones ni ningún tipo de medicamento al nosotros no ser profesionales de la salud en realidad en estricto rigor nosotros no tendríamos que suministrar absolutamente ni una pastilla ni un diclofenaco ni un oxígeno ni nada ¿por qué? porque nosotros estamos actuando ante su organismo sin ser un profesional de la salud entonces eso puede causar una negligencia de parte nuestra en caso de que yo le dé un medicamento que a esta persona le afecte en vez de ayudarla entonces en el WFR ya uno tiene una capacitación donde puede inyectar intramuscularmente y puede suministrar algunos tipos de analgésicos que no son o sea que son frecuentes vamos a decir pero el oxígeno en realidad no no te aclara nada de que puede llegar a ser malo el aspecto malo del oxígeno es el que le acabo de dar el aspecto malo del oxígeno es que cuando tú se lo das lo haces dependiente de eso pero en los cursos no hay ningún problema con suministrarle oxígeno en ninguno de los dos en realidad te aclaran eso así que es una herramienta que siempre podemos tener y podemos claramente usarla sin problema de que les cause alergia por ejemplo que es lo que podría pasar si yo recomiendo algún tipo de analgésico y justamente esta persona ni ella sabía quizás termina siendo alérgica esto y yo termino empeorando la situación con el oxígeno esto no pasa entonces estamos libres por ese lado incluso en el otro curso uno aprende a colocar luxaciones ¿verdad? de hombro de codo de muñeca de rodilla y siendo que en el otro esos temitas no se tocan en el otro es bien básico pero necesario el primer curso que les nombraba el WAFA el WFR es bastante completo quizás si invierten en el WFR ya se estarían ahorrando el procedimiento de capacitación largo vamos a decir ¿sí? ¿está bien? sí, entendido el tema de las capacitaciones son súper importantes particularmente en el tema de la alta montaña porque como estamos viendo acá es algo extremo donde uno está a cargo del organismo de otra persona y por ese mismo motivo mientras más preparado uno esté mejor y además que por ley también ya las certificaciones de sernatura en fin se recomienda y te proteges también en caso de desgracia porque uno aplicó por lo menos y cumplía con la normativa entonces también hay que hacer hincapié en eso de que bueno la montaña está ahí pero a lo mejor hay que pasar todo un proceso antes de poder efectivamente llevar turistas es distinto llevar turistas que subir uno solo también sí 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 totalmente la verdad que uno con experiencia ya entiende que cuando por ejemplo yo amo la montaña como se lo he expresado pero cuando voy trabajando con personas a cargo yo no disfruto la montaña porque todas esas personas dependen de mí entonces uno está tan pendiente de tener la situación bajo control que no da lugar primero es increíble pero ya yo creo que ya no sé lo que es apunarse porque en tu cabeza no existe la posibilidad o sea vos estás a cargo entonces yo creo que uno de los factores de un buen guía yo creo que es el hecho de que no está arriba de la situación y no lo toma como una montaña recreativa sino que entiende que esas vidas están a cargo de uno como tú dices así que es muy serio y fíjate que el tema este de las capacitaciones es súper entretenido y no solo son teóricos mira que en los dos en estas dos capacitaciones manejan aspectos prácticos donde hacen simulacros de accidentes ¿sí? incluso ellos tienen un tema de maquillajes de herida donde el procedimiento por ejemplo cuando yo me encuentro con una persona que se ha caído lo primero que uno tiene que chequear son hemorragias ¿verdad? y estos chicos tienen así como los parches de goma con el simulacro de una hemorragia entonces uno y los tienen ocultos obviamente ellos tienen actores ¿verdad? que actúan ahí como personas heridas y es súper entretenido porque te pone en la situación real entre comillas ¿verdad? porque estás físicamente con personas que están quejándose los chicos gritan algunos están como neuróticos todos tienen sus papeles es súper entretenido porque de verdad que hay una parte práctica que pone a prueba todo lo teórico que uno aprende y obviamente hay una evaluación estos estos chicos no es solamente que vienen capacitan y le van sino que vienen capacitan y te dicen quién es apto y quién no así que hay un filtro más allá de una capacitación y eso es súper importante porque en la teoría todos podemos ser buenos profesionales pero en la práctica que aquí es lo importante es donde se ven los los buenos vamos a decir así que de verdad que es Maribel está levantando la manito Maribel si gustas hacer tu consulta hola buenas buenas tardes ya buenas estoy totalmente segura que vamos vamos a hacer la carta técnica porque eso va a ayudar harto la pregunta que iba a hacer en relación al curso que tú hablabas del guafe sí guafa ya guafa es el es el que te ayuda más al tema a suministrar medicamentos no no las siglas WFR el curso ¿verdad? son las que son las que las que te capacitan para suministrar ¿sí? para suministrar para acomodar luxaciones para inyectar intramuscularmente ¿sí? y tiene una práctica un poquito más seria ¿sí? ya pero y lo bueno es que ustedes pueden contratar el guafa y ellos lo adaptan para no hacerlos como la extensión del WFR sino que ya hacen los dos en uno ¿sí? si ustedes le dicen quiero un WFR el cual ya contenga los cursos de guafa ellos simplifican y te hacen los dos cursos dentro de ese mismo porque obviamente hay cositas que se repiten en los dos ¿verdad? pero ellos arman uno como para que uno sin el primer curso pueda ya estar a la altura de salir con la experiencia del segundo curso total entonces la verdad yo de corazón les recomiendo que quitar la inversión no va a ser mucho más y el curso va a estar mucho más completo y el contacto no hay ningún problema si quieren yo me puedo comunicar con Pedro que es conocido porque estos cursos de igual manera es bueno que ustedes queden en contacto con la empresa porque el WFR que es el segundo que les estoy recomendando dura cuatro años ¿ok? el Wafa 2 así que después de este tiempo se implementan nuevas técnicas las cuales uno tiene que ir actualizando ¿sí? ellos entregan un carné obviamente que muestra las fechas de vencimiento de los cursos y entonces ustedes van a tener ahí el bien planteadito hace cuánto hicieron qué personas qué cursos y todo así que súper importante si quieren hacer lo que quede en comunicación con ellos para después de unos cuatro años volver a renovar la licencia ¿verdad? Eso Muy bien Rodrigo continuemos si gustas Buenísimo ok por este lado entonces ya entendieron bien ¿no? los aspectos en cadena que uno lleva al otro con una duración de dos horas aproximadamente no se olviden de eso porque eso le va a hacer manejar el tiempo que tienen hasta que esa persona quede incapacitada ¿sí? ok entonces seguimos con la siguiente bueno entonces acá tenemos aspectos irreversibles como les comentaba hoy el tema de la bilis ¿verdad? y hay algunos cuando ya pasa de devolver lo que tienen en el estómago de los vómitos de ahí no podemos estabilizar el pasaje ahí la única solución es bajar ¿ok? hay momentos en los que ya estar ahí arriba lo único que hace es empeorar el estado del pasaje así que tengan claro esto si esta persona nosotros estamos a los 5.000 5.000 comida por más que nosotros lo acostemos lo sentemos le tiremos aire y le demos comida esa persona no se va a recuperar se va a de oxigenación en la sangre son irreversibles entonces la única posibilidad de mejorar el estado de esa persona es bajando ¿sí? por lo general las personas se encuentran bien hasta los después que ya están en altura hasta los 4.000 ¿sí? 4.000 4.500 entonces llegar a estar a 500 a 1.000 metros más abajo de las condiciones en las que tú ya estás con ese problema va a ser lo suficiente como para ahí sí dejarlo un momento y que se estabilice pero ya les digo no se va a estabilizar si lo mantenemos a la misma altura en la que se empeoró ¿sí? les leo esto un poquito dice cuando las condiciones del pasajero llega a un punto de no retorno solo queda bajar de 500 a 1.000 metros para estabilizarlo ya que es la única manera de que su organismo se recupere en caso en casos en las señales ya nos muestren casos como por ejemplo el vómito de bilis que les comentaba es una clara señal de que esa persona ya no se pondrá no se repondrá mientras siga en altura aparte de esto también tenemos otros que son la falta de motricidad cuando esa persona viene chocando sus piecitos ¿sí? esa persona ya no se va a recuperar ¿sí? ese es otro síntoma y entonces hay varios aspectos que nos muestran si son condiciones para mantener en altura y poder manejarlas o si inevitablemente tenemos que bajar porque esa persona ya les digo que tiene un tiempo muy limitado para quedar como peso muerto y ahí se nos va a complicar muchísimo muchísimo bajar a esa persona ¿sí? una hipóxica ¿sí? No, disculpa te interrumpí Félix Anza está levantando la mano parece que quiere hacer una consulta Félix buenísimo aló hola ¿me escuchas? sí sí bueno en primer lugar saludarles a todos a todos los que están presentes ingresé unos minutos atrasados al curso por tema de trabajo pero me disculpa el que está relatando el curso ¿cómo se llama? disculpame Rodrigo Alzamendi compañero Uruguay hace unos 10 años que vivo aquí exacto ¿ya? mire la consulta que yo tengo en este momento es según su experiencia el tiempo que está trabajando en los traslados que tuvo hacia la montaña a los turistas o a las personas que usted trasladó hacia la montaña ¿ninguna de esas personas ha presentado por ejemplo hinchazón? ya oí de los temas que tenían vómitos o de cabeza pero ninguno ha presentado digamos hinchazón botar sangre por la nariz a medida que subiendo hacia la montaña sí 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 por supuesto pero eso por ejemplo las hinchazones el 90% de las veces son por la presión ¿sí? son por la presión arterial eso puede ser por un cambio de clima brusco ya sea o obviamente por una baja cuando les metamos un poquito de sal ¿verdad? lo típico para subirles un poquito la presión y el caso es que por lo general son también en la sal ¿verdad? tenemos otro tipo de sangrado que ya es cuando son edemas avanzados pero bueno creo que es un poquito más específico y poco casual para tocar edemas hipoxias y ese tipo de cosas no sé pero por lo general cuando tú ves inflamaciones en las manos más que nada casi siempre es por la presión arterial sería eso el tema es que va de la mano del dolor de cabeza es cuando la persona no tiene una buena aclimatación ¿verdad? nosotros aquí arriba manejamos una plaqueta roja glóbulos rojos que hacen que la sangre parezca un puré ¿verdad? entonces con un poco de bombeo el corazón suministra el oxígeno normal pero cuando una persona viene de abajo o no está aclimatada para suministrar esa misma cantidad de oxígeno necesita más sangre entonces lo que hace es bombear más ¿verdad? y eso hace que se inflamen las arterias y obviamente vasodilatar con alcohol o la chachacoma es buenísimo oxigena mucho y por ese tema es que se hinchan y que produce el dolor de cabeza también es más bien por el tema de la circulación eso por ese lado después cuando queremos aplicar antídotos para esto ¿verdad? así como cuando dicen el té de coca y todo esto esto tenemos cada la persona sí la verdad ya por ejemplo ahora por ejemplo si la situación le decía el tema de ¿cómo? se entrecorta sí ahí sí por ejemplo si esta persona se sigue empeorando ¿qué usted recomienda según su experiencia? ¿bajarlo o mantenerlo? yo creo que según mi resolución mía yo creo que esa persona no debería seguir subiendo hacia la cumbre porque yo creo que eso va a ir empeorándose independiente que le apliquemos todo lo que usted está diciendo yo creo que esa persona en mi caso yo a esa persona lo bajaría pero usted anteriormente dijo si alguna persona integrante del grupo presenta algún caso es bajarlo a todos ¿no es cierto? pero yo creo que eso podría ser digamos en por ejemplo a ver en vez de subir con una con un guía tenemos la camioneta tenemos la camioneta abajo en un sector estacionado en vez de subir con un guía deberíamos subir con dos guías en caso de por ejemplo no sé si alguien se empeoró o no pudo seguir bajar el otro guía el primer guía sigue con el resto para arriba y el otro guía yo creo que debería bajar a la camioneta porque porque yo creo usted lo dice que hay que bajar todos y quedaron con las ganas de llegar a las cumbre el resto que posiblemente iban a llegar los restos de esta persona entonces pero a mí en esta situación me preocupa el tema del hinchazón cuando empiezan a botar sangre porque según nuestros abuelos nuestros ancestros siempre nos han recomendado cuando estamos subiendo a los cerros decir ya si sienten si se sienten algún problema ya no pueden respirar o hinchazones o derrame sangre por la nariz mejor bajen ya entonces por ejemplo nosotros yo te cuento una anécdota corto sí por supuesto aquí por ejemplo en Aucanquilcha es un cerro famoso de Puna nosotros estuvimos caminando más o menos cuando yo estaba estudiando en Calama en la enseñanza media caminábamos desde cerca de que era Blanca se llama un lugar que se llama un lugar que se llama Chislia caminábamos tres personas ya con mochila hacia Ollagua cruzando por el volcán Niño volcán Aucanquilcha entonces las tres personas íbamos caminando con mochilas y nuestro destino era llegar a Ollagüe pasando por el campamento Azufrero de Amincha entonces la única opción que teníamos para llegar en el día a Amincha o a Ollagüe era alcanzar tomar los camiones que iban bajando a las 4 de la tarde de la cumbre de la Azufrera Aucanquilcha entonces uno de los de los caminantes me está escuchando ¿cierto? Sí, sí por supuesto uno de los caminantes que era menor de edad más más digamos tenía más baja edad que nosotros íbamos subiendo más o menos como a la mitad ya del cerro Aucanquilcha empezó a hincharse hincharse las manos y las manos llegaron al extremo de parecían guantes de bocoseo los dedos ya no existían ¿entiendes? entonces a medida que íbamos subiendo este niño empezó a hincharse y a botar sangre con la nariz entonces yo tomé las cartas en el asunto le dije al otro compadre ¿sabes qué? dividamos la mochila del compañero y el que suba sin mochila pero yo voy a tomar la delantera alcanzar a pedir auxilio y por ejemplo el otro le dije yo usted sigue abajo 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 no suba muy arriba porque si sigue subiendo más arriba este niño capaz que reviente y se vaya ¿entendí? entonces yo mira para aclararte un poquito eso cuando la hinchazón es demasiado exagerada seguramente él está teniendo un shock anafiláctico que sería por una alergia de algo ingerido o alguna planta que él pudo haber tocado ¿sí? como esas ortigas que hay a veces que hay gente que son alérgica a esas ortigas cuando la hinchazón es exagerada seguramente es un tema de alergia ¿ok? que no he podido así como no es mucho el tiempo yo no puedo especificar bien 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 pero es buenísimo que lo hayas marcado porque la leve hinchazón es la depresión pero cuando tú comentas que eso queda como guantes es un shock anafiláctico sigue nomás con una anécdota claro entonces yo llegué a la cumbre más o menos alcanzé el último camión que iba bajando lo hice parar le pedí el favor que me esperara porque yo tenía que buscar otra persona que estaba con problemas y que había otra persona que venía con la mochila cargada entonces el hombre me dijo que era horario que estaba ya cumpliendo con su trabajo pero yo le dije si hay que la persona viene mal entonces me entendió y yo bajé a buscar la persona porque la otra persona venía digamos no subiendo porque si seguía subiendo a lo mejor hubiera pasado otra cosa pero alcancé a la persona abajo y con el otro niño más y lo subí para atrás y llegamos al camión y este compadre llegó ya digamos sin habla ya llegó se quejaba solamente claro incluso el shock anafiláctico lo más peligroso es cuando le afecta la zona de la garganta y esa persona incluso puede no respirar más que hay hay que hacer ese corte que hay que hacer aquí en la parte del cuello ¿verdad? es el procedimiento que todos hemos visto en las películas y si no tener epidefrina para inyectarle intramuscularmente y que la inflamación baje pero es súper peligroso esa situación pudo haber terminado sin duda mucho peor claro justamente a eso lo quito yo entonces cuando el chofer del camión lo vio a este niño recién recién como te deciste le tomó el peso y lo subimos al camión y lo empezamos a bajar a medida que íbamos bajando hacia el campamento de Amincha Azufero increíble que este cabrón empezó a deshincharse a bajar la hinchazón ya se le empezaron a notar los dedos todas las cosas ¿entiendes? y llegamos al campamento y ya empezó como nuevamente hablando un poco y llegamos al campamento y de ahí ya el jefe de la sección de la minera llegamos y le pasamos el dato y pescó una camioneta y directamente a la posta de Ollagüe pero cuando llegó Ollagüe ya llegó normal llegó ya normal podía hablar se le tomó todos los los signos de cómo estaba la presión cómo estaban todas esas cosas en la posta y ya llegó bien increíble incluso la señoría que estaba en la posta me acuerdo que era la tal Silvia ella no creía que lo que nosotros relatábamos lo que contamos a ella porque el hombre llegó bien así que él lo tuvo un rato de las cosas y después ya se mandó a la casa ¿entiendes? pero importante para mí es muy importante darlo a conocer esto a los que están oyendo están escuchando el curso los cursos que usted menciona yo creo que sí tiene que hacerse y y tener la precaución porque sabemos que Aucanquilla es el cerro más alto aquí de la zona y pues siguió por el Doyagüe el Boca Noyagüe entonces si pensábamos en en digamos hacer tures montaña yo creo que estar preparado para eso porque no queríamos como usted dice que alguien por por hacer una aventura le pase algo mayor y no llegue a su casa ¿entiendes? exacto entonces yo creo que es importante los cursos y saber y la gente que está queriendo ser digamos las personas que quieren ser digamos guía de turismo yo creo que tiene que tomarle el peso y decir yo voy a ser guía pero tengo que hacer estos cursos estas capacitaciones y ponerme al día porque en realidad es complejo el tema imagínate si alguien pasa algo ¿sí? Fíjate que lo que mencionas también es súper importante y para mí va de la mano de un buen procedimiento tener a alguien a quien derivar esa persona ¿verdad? que en una en una de las planillas a lo primero yo lo mencionaba quizás no tuviste la oportunidad de verla pero lo recomiendo recomiendo mucho porque lo mismo que tú dices que si una persona está mal pierde la cumbre todo el grupo ¿verdad? por eso yo ahí mismo en ese momento aclaré que esto se tiene que aclarar al grupo entero si yo voy a ir sin ayudantes entonces si uno está mal vamos todos para atrás eso hay que aclararlo antes porque arriba se te pueden poner un poquito de enojado los que están bien ¿verdad? pero fíjate también ahora que tú mencionas que hay un aspecto que el que está al que nosotros derivamos el problema ¿verdad? ese chico si tuviéramos un ayudante él también y más incluso tiene que estar capacitado para mantenerlo estable ¿viste? entonces no simplemente tenemos que llevar a alguien para derivarlo sino que tenemos que llevar a alguien capacitado para derivarlo es muy bueno que tocaste eso es verdad es verdad eso ese es mi punto de vista también por ejemplo no el ayudante no el ayudante igual tiene los cursos los conocimientos todo saber cómo actuar todas las cosas entonces son dos personas que están subiendo pero hay un líder que en este caso sería por ejemplo la persona con más experiencia que pongamos usted y otra persona que esté nuevo pero está con las capacitaciones entonces esa persona también yo a fin de garantizar el traslado hacia la cumbre yo creo que fuese necesario es una opinión personal pero también yo creo que es válido para así no perjudicar a las otras personas que quieren llegar a la cumbre eso sería una opinión personal ahora que tocas ese punto ¿sí? sí súper linda el ejemplo que pusiste la verdad que maneja varios aspectos de los que uno se puede presentar y ahora que me doy cuenta también es buenísimo sería ya que el grupo se está dividiendo en dos manejar dos opciones de botiquín también en las camionetas sería algo adecuado ¿verdad? una que tiene el guía en camino y otra que esté en la camioneta para que la persona que derivamos esté también con los recursos ahí entonces qué bueno que tocaste ese punto bueno en realidad eso lo quería dar a conocer a ustedes y de verdad es importante todo lo que usted ha dicho bueno desde el momento que yo me conecté es muy importante todos los pasos a seguir y ojalá nosotros acá tomamos las cartas y para poder lograr bueno buenos conductores de guías turísticos hacia la montaña o hacia mismo a otros lugares eso yo a usted le felicito que usted esté en este tema digamos dándonos a conocer la labor que usted está cumpliendo en este momento en San Pedro de Acá donde trabaja es muy importante gracias de verdad por darnos a su sabiduría darnos a conocer nosotros por lo menos yo al menos yo creo que también todos los integrantes que están están rescatando algo están captando algo ¿entiendes? yo creo que no vamos a quedar unos profesionales como usted pero sí ya tenemos esa chispa de que a él agarra algo nos queda algo y ver el tema para futuro gracias Timón muy linda tus palabras muchas gracias la verdad que me emociona me emociona un poquito porque viene de alguien me imagino que usted es de esta zona y si hay algo que yo he respetado mucho es la gente que vive aquí porque en realidad ustedes tuvieron la suerte de conocer esto antes entonces son hijos literalmente de esta tierra en cambio yo a mí me adoptó quizás y bueno lo que hacemos es nosotros somos los intermediarios entre el sueño de esa persona y la montaña porque nosotros al atribuirnos esta responsabilidad estamos asumiendo de que de cierta manera conocemos los aspectos que la montaña presenta y es ese nuestro trabajo transmitirlo y que esta persona entienda dimensiones lo magnífico que es una montaña y más en esos seis miles que tienen ustedes hermosos ahí que son unos monstruos la verdad que ahí el turismo tendrían aparte de los Yahweh y el y el Lucalquincha van a tener que manejar opciones que sean un poquito más estándar ¿verdad? ahí tú mencionabas el Cerro del Niño yo creo que esas opciones ustedes tienen que tenerlas como parte de la aclimatación para poder llegar a ese seis mil porque no es venir y subir un seis mil de estos ellos se hacen respetar entonces y ustedes tienen ahí todo como para poder hacer una buena aclimatación entretenida igual con estos cerros que son un poquito más bajos ¿verdad? así que sería buenísimo que manejaran opciones más pequeñas para que adecuaran a los clientes a un primer paso así que genial me encantó la anécdota y y la participación compañeros muchas gracias bueno eso por ese lado y ya les digo nosotros somos los intermediarios no hay que quitar el peso para para que ellos lo cumplan siempre haciendo lo hemos dado un poquito más adelante ojalá nos dé el tiempo que son los temas de los pagos ¿verdad? es increíble pero la verdad que el pago yo he aprendido a respetar de una manera tan sagrada porque por ejemplo a mí me tocó en el Yuyayaco algunos lo conocían antes otro monstruo de por acá cerca fuimos con cuatro amigos y el cuento corto es que el primer día yo salía a dar una vuelta de atemptación me puse a llorar en el cerro porque la verdad que a mí me emociona mucho cuando estoy ahí me siento muy conectado y le pedí permiso cuento con Yuyaco por primera vez los cuatro y sin conocer el camino y yo lo atribuyo al pago y al respeto que yo le tuve cuando llegué porque mis amigos de verdad que yo salí a pedirle como decía vale estos son tatas son son dioses son son padres y ellos nos cuidan y cuando estamos ahí en su falda estamos entregados a su merced o sea ellos si quieren arman una tormenta y a nosotros chao nos borran así que hay que entender eso y creo que es súper importante es difícil transmitirle y que la persona le tome el peso de los pagos los clientes pero es algo necesario el aspecto psicológico es uno de los que marco un poquito más adelante si quieren seguimos avanzando a ver si llegamos a eso pues también tengo unas ideas de cositas que tendrían que implementar dentro de Oshawa como decirlo un poquito más surtido de equipo para que no tengan que ir a conseguir cosas a otro lado verdad y ustedes manejen todo lo que lo que necesita esa persona y ya que sea parte también del comercio por ejemplo estaba pensando en una tienda verdad donde ustedes puedan tener inversión quizás de alguien particular que quiera hacer un negocio o inversión de la misma comunidad tendrían que tener una tienda donde puedan tener las opciones para que los clientes compren ropa ya sería un ingreso para el pueblo o renten ropa y accesorios como bastones todo ese tipo de cosas si quieren también les puedo hacer una lista cuando le entrega Ramón todo lo que ya dije que iba a entregar que son varias cosas le puedo hacer una lista de los implementos que tendrían que tener sí o sí para una hacer un poquito más extenso el tema de las posibilidades de adquirir cosas ahí y no tener que viajar para comprar algo y también tener las opciones de rentar porque hay mucha gente que no va a comprar sino que va a rentar por el momento y también nos desvinculamos de nosotros tener que equiparlos ¿sí? entonces nosotros solo remarcamos lo que él necesita esa persona va al local y ahí arregla con esta otra persona entonces nosotros nos liberamos ya de aspectos ¿verdad? y derivamos y sería un ingreso más para el poder y ahí tengo un par de puntos más y al final se los voy a dar bueno a ver aquí están los aspectos psicológicos que son los que resaltaba bueno el evento tiene un nivel de exigencia como lo enmarcaba el compañero es súper grande el riesgo es súper grande y el respeto que hay que tener también así que sí o sí nosotros tenemos que darnos el tiempo para que esa persona entienda entienda a lo que va entienda el esfuerzo que va a tener que hacer y entienda que va a tener que ir siempre con respeto y bueno ese procedimiento es un poco complicado porque ya les digo que las personas a veces van por les juro que esas personas el volcán no las deja subir la retribución cuando uno va con respeto a la montaña ¿sí? ahí mismo les puse en el segundo punto de pedir permiso haciendo el pago a la tierra en eso no me voy a meter mi pago ya les digo es siempre un poquito de coca de hoja de coca y y el más sincero sentimiento de decirle que yo estoy ahí para que él me 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 acoja y estoy a su disposición porque la verdad que no no podemos prometer cumbres que no dependen de nosotros la cumbre nosotros tenemos el procedimiento para hacerlo pero todos sabemos que la montaña se manifiesta y cuando lo hace no hay nada que hacer así que el permiso es súper importante y esa parte es ahí hacer un permiso bien hecho como se hace porque sería súper lindo mantener una tradición que sería hermoso también así que bueno ese sí o sí y ojalá que sea ahí mismo en el en el pie del volcán aclarar que es un trabajo personal el proceso de ascensión y que no piensen en llegar a la cumbre esto es parte del aspecto psicológico ¿por qué? porque ellos a veces se pierden todo lo maravilloso que tienen a su alrededor y como niños que les dije hoy que son ahí arriba hay que hacerles entender a ver dejate de ir con la cabeza para abajo mirar lo que tenés acá disfrutar el camino en las paradas uno puede ir diciendo bueno ahora vamos a ir hasta ese lado y esa va a ser nuestra cumbre para que ellos se desvinculen de la cumbre real y puedan disfrutar un poquito más el tiempo presente ¿verdad? y no simplemente agachen la cabeza y caminen como como caballo arriba entonces es bueno manejar ese aspecto psicológico de ellos haciéndolo ver que disfruten cada paso y después tenemos tener en cuenta que estamos siendo intermediarios entre el sueño de subir una montaña de esa persona y nuestra entrega tiene que ser bueno el aspecto que les decía no hay que no hay que estuvo años planificando ir a Oshahue para subir ese 6.000 entonces de nosotros depende el éxito de esa persona porque el procedimiento lo manejamos y era lo que iba hoy primero no le podremos decir a alguien de Santiago que viene dos días que va a subir un 6.000 porque es una mentira es un 50% de mentira eso entonces el procedimiento tiene que ser adecuado al desafío no de vuelta y ese sueño de esa persona ya que es un proceso súper largo tiene que tomarse el tiempo apropiado también para poder lograrlo hay que hacerlos conscientes de eso no hay que simplemente agarrar el trabajo para cobrar y que sea lo que Dios quiera hay casos súper feos acá yo la verdad que me he cruzado ahí arriba la montaña hace que las personas cambien un poco es lindo eso que les mencionaba también del trabajo personal yo la verdad que cada vez que voy a una montaña reflexiono cosas que me han hecho entender que cada montaña ha sido un trabajo personal ha sido un momento en el que yo pulo un poquito más mis aspectos personales profesionales quizás también tomo decisiones en la montaña porque es un momento en el que yo tengo un buen lapso como para pensar bien las cosas ¿verdad? y de verdad eso es lo que hay que tratar de transmitir no simplemente tiene que ser un desafío físico tiene que ser un trabajo personal cada montaña es un trabajo personal y eso es así y el que no lo vio así qué lástima porque la verdad que está perdiendo un psicólogo gratis que sería sería eso creo que es la última gráfica esta Cristian a ver sí era la última buenísimo y ahí quería mencionarles también bueno eso del rental y la venta el local piénsenlo sí ahí organícenlo con las personas adecuadas yo la verdad que en los aspectos de esa logística no me manejo mucho para ver dónde pueden conseguir el tema de comprar los implementos pero sí les voy a dar la lista de las cosas básicas que van a necesitar después otra cosa que se me había ocurrido era que podrían fabricar a los pies a los pies ¿verdad? hasta donde aproximadamente llega la camioneta del Ollagüe y el Urkai Quincha podrían fabricar no sé si hay en realidad disculpen porque no he tenido la posibilidad de conocerlos refugios refugios que tengan algún implementos básicos sea de piedra sea de del material que fuese pero algo que diga así como esto es una zona segura donde yo puedo estabilizar a alguien ¿verdad? sería súper bueno que pudieran hacerlo dar una sensación de seguridad tener un refugio en la montaña se pueden hacer muchísimas cosas incluso hay lugares donde le implementan camas y pueden pasar noches ahí donde el refugio sea un poquito más grande y creo que eso vendría de la mano de esto VIP que quieren para Ollagüe que seguro lo tienen tienen todo el material para hacerlo y diría un elemento que sería muy destacado quizás unas personas no quieren hacer montaña y mira que mismo pasar una noche no sé son ideas que se me fueron ocurriendo después también estaba pensando en tener libros de cumbre no sé si manejan esos seis miles libros pero es buenísimo que puedan dejar un libro con una caja mental a la cumbre si quieren la puedo llevar en alguna ocasión que vaya porque sin duda voy a ir a conocerlo a esas cumbres y le dé un toque personal a cuántas personas suben entonces no es un dato menor es un dato que se traspapela abajo pero ahí arriba queda bien clarito cuántas personas suben quizás también haya un margen que no llegaron pero bueno van a tener un margen bastante bueno de saber cómo está el tema de los ascensos y después lo pueden ir comparando con otros años incluso y también estaba viendo que nosotros tenemos acá en Chile un porcentaje muy alto de turismo brasileño así que cuando hagan implementación de los cursos sería buenísimo que puedan hacer unos cursitos de portugués ¿sí? porque no es un idioma muy complicado ¿sí? y van a dar cada ciento el brasilero y entonces habría que nosotros adaptarnos un poquito a ellos porque ellos siempre aunque las palabras se parezcan son un poquito obtusos en ese tema entonces a modo de idea creo que sería buenísimo que también tuvieran una capacitación de portugués y con eso yo voy cerrando lo que yo tenía preparado y ahora estoy abierto a que cualquier persona pueda preguntarme lo que sea y o cualquier dudita que tengan o no sé qué les pareció si quieren saber algo más eso excelente Rodrigo muchas gracias por transmitirnos lo que sabes y lo que has ido aprendiendo también y claro nos encantaría escuchar a las a los beneficiarios a los que están presentes hoy si tienen alguna otra duda esta esta charla igual va a quedar grabada por si la quieren ver con calma después bueno parte del parte de de ir proponiendo estos temas tan diversos es que ustedes también vayan tomando decisiones respecto yo sé que a lo mejor puede parecer un poco desalentador ver que subir una montaña no es tan sencillo porque hay un montón de papeleo que resolver antes de pero cuando uno tiene la pasión así como la tiene Rodrigo lo hace igual y lo hace mejor inclusive así que no se desanimen y por el contrario empiecen a pensar en grande si lo quieren hacer se puede en lo personal me tocó ver que el camino al volcán Ollagüe está relativamente bueno como para subir en una 4x4 pero también hay otros aspectos que hay que ir resolviendo como la normativa la preparación para que para que les salga todo bien y sea una experiencia positiva no sé si hay alguien que quiera consultar levantar la manito preguntar y y también una cosita sobre sé que estos cerros son ceremoniales así que sería buenísimo también que ustedes marquen esa zona para que las personas no vayan a interferir con esos lugares seguramente haya mucho material lítico que ustedes quieren dejar así así que tengan cuidadito con eso porque seguramente así como va el turismo formal que lo estamos filtrando nosotros va a ir un turismo informal que la verdad que no vamos a estar ahí para para controlarlos hay Maribel está levantando la mano Maribel si gustas activa tu micrófono ahora sí sí en realidad el camino está relativamente bueno pero sería bueno una de las cosas que se pueden ir trabajando a futuro con arreglar el camino y con hacer esto la conectividad que hablábamos nosotros que igual la municipalidad podría apoyar o algún ente gubernamental para poder arreglar el camino tampoco hay señal ética no hay señal ética donde indique por ejemplo hasta dónde puede llegar el vehículo nosotros llegamos hasta pasado el campamento Santa Cecilia a 5.800 llegamos en vehículo y ahí tampoco existe señal ética tampoco existe un espacio donde uno podría registrarse estuvimos con tu colega Rodrigo con tu colega Cristian Vulcano ah mira mira que bien tuvimos cuatro días con él estuvimos haciendo hartas cositas y con él subimos al Volcano Llegui llegamos a la fumarola un excelente profesional Cristian muchos años acá llegamos subimos como subimos 13 personas de Ollagüe y llegamos 12 y sí aprendimos harto también con Cristian hartas cositas las que tú hoy día mencionaste claro nosotros ya estamos haciendo cosas más domésticas para ir motivando a las personas a las chicas o a los chicos de Ollagüe que quieren iniciar con el turismo bueno todo en relación ya a la normativa legal ya cuando uno empieza a trabajar y vender ya es otro tema pues ahí ya todo lo que tú indicaste hay que llevarlo hay que hacerlo al pie de la letra al pie de la letra porque una persona arriba le pasa algo no bien bien hay varias cosas que en realidad hay que hacer hay que hacer mejorar y y lo importante es arriba yo le decía a las chicas arriba arriba en la cumbre se cumplen los sueños y llegamos 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 todas bien bien sí bien saludo igual a ti chao muchas gracias y qué lindo que has tenido la oportunidad de hacer una cumbre tan hermosa como es sí muy bien empezamos en el toco sí pues en el toco exacto después la quimal porque igual la idea ahí subiendo de a poco pues tres mil cuatro mil después llegar cinco mil seis seis mil dos ocho mil no creo tanto pero el chucha y ya es un desafío pero bueno ojo del salado ojo del salado sí claro pero viste que el ojo del salado mantiene una condición similar a la del oyagüe porque tiene un acercamiento bastante grande imagínate que en los ojos del salado llegás hasta los seis mil doscientos en vehículo imagínate tenés que caminar solo seiscientos metros claro y aquí también pero fíjate nosotros llegamos a los cinco mil ochocientos cinco mil perdón seis seis y algo pero caminar el restante que eran doscientos kilómetros pero es uno dice doscientos pero increíble se demora muchísimo demoramos casi cuatro horas claro es que otro aspecto también que es súper importante es que cuando uno empieza de abajo llega arriba con buenos pulmones pero cuando te bajás ahí arriba y empezás a caminar es muy probable que alguno se te desestabilice también entonces a veces no es bueno llegar hasta lo más que se pueda sino que largarlos de un poquito más abajo claro lo importante me decía Cristian asegurarle la cumbre que eso es lo que más uno busca la cumbre porque igual nosotros tuvimos una discusión ahí con las chicas porque oye vayamos caminando desde Ollagüe para la fumarola y todo bueno los preparamos sí hartos estuvimos conversando una noche antes lo hicimos bien y hablábamos de caminar desde Ollagüe pero yo le decía no bueno Cristian ayudó algo no pues al final aquí lo que hay que asegurar es la cumbre y nosotros ya dormimos una noche en Ollagüe ya lo estamos bueno aclimatados y una noche dormir en Ollagüe a tres mil también sirve harto entonces llegar en vehículo hasta donde más se pueda después caminar mira la diferencia en ese aspecto que he aprendido es que es como todo en la vida si a vos te cuesta la verdad el significado de la recompensa va a ser mayor y la verdad que un volcán es increíble la recompensa que te da cuando uno lo sube totalmente quizás sea porque el esfuerzo es mayor y uno le dé más significado a la cumbre pero la diferencia entre si ustedes solo querían ver el aspecto de la cumbre está perfecto que lo hayan hecho en esa modalidad pero si quieren ver un aspecto en sentir lo que el volcán tiene para ustedes ahí los invito a que en algún momento los hagan desde abajo y van a ver las lágrimas las lágrimas que le va a sacar esa cumbre claro sería desde abajo dormir en el campamento Santa Cecilia después el otro día continuar atacar claro bueno gracias muy amable y muy interesante tu presentación que bueno que bueno sea de utilidad muchas gracias muchas gracias bueno por lo que veo tienen harto camino avanzado Maribel si gustan también ustedes pueden compartir la experiencia de lo que han hecho con nosotros a la hora de armar la página web que está comprometida dentro de este proyecto porque hay trabajo ya estábamos reflexionando hoy día con uno de nuestros colaboradores con Rodolfo de que ustedes ya han pasado por estos procesos previamente y si es así entonces ayúdennos también a saber en qué punto están para efectos de poder ayudarlos con las herramientas que vamos a tener disponibles por ejemplo el tema del video yo estuve haciendo unas tomas de drone ahí en el campamento Santa Cecilia que les pueden ayudar de alguna forma a construir el relato de la subida a lo llago hay que también cumplir la normativa y trabajar muy bien el tema de los protocolos del procedimiento del que habla Rodrigo pero si ustedes tienen a lo mejor ya tienen mucho de eso avanzado también cuenten con nosotros para ayudarles a avanzar en ese proyecto Mira yo lo que creo y me he convencido a lo largo de este año que en realidad el COVID como decía anteriormente ha traído estrago pero al final igual ha sido un año y medio que hemos estado reclutados en nuestro espacio y al final estamos viendo la naturaleza en realidad alrededor de nuestro pueblo de otra forma y eso por lo menos a mí me ha indicado varios varias alitas que tenemos que ir superando y estoy me he convencido de que la actividad turística es una de las actividades económicas que todos todos pero todos van a ganar de alguna otra manera es una actividad que el que quiere el que quiere hacer cualquier diferencia o cualquier actividad lo más mínima que sea o lo más alocada que sea en el turismo lo va a ganar también he tenido la oportunidad de ver varias cosas y sé que una de las actividades me he convencido que todo hay personas obviamente que están más avanzadas que otras en Oyagüe pero no yo creo que esta es una de las actividades que todos van a ganar de alguna otra forma eso yo bueno siempre he estado entusiasmando a las chicas a los niños para que participemos en varias cosas haciendo bueno ahora tenemos una actividad que la la próxima semana voy a ir a hablar con Jané para organizar una cicletada un mountain bike en altura buscar una ruta al final todo esto es un tema más doméstico más de entusiasmar más de hacer actividades recreativas con la gente de Oyagüe para después ir armando cosas más ya más relevantes más para después promocionarlas y poderlas vender si esto igual cuesta no es llegar y y vender hay que hacer alto trabajo por detrás en realidad eso definitivamente esto tiene mucho que ver con la iniciativa de cada uno de ustedes con el espíritu con las ganas de hacer cosas no se van a resolver solo los temas uno los tiene que ir abordando paso a paso y de todas maneras yo creo que están en un súper buen escenario también conversábamos hoy día de que a lo mejor y hay que empezar a pensar en el largo plazo a lo mejor el primer evento que ustedes puedan hacer o empezar a ofrecer los paquetes de servicio para enero del próximo año ya pensar a un año plazo porque no va a suceder de la noche a la mañana que que les va a empezar a llegar gente hay un trabajo de salir a a conversar a salir a mostrar ustedes mismos generar un efecto de demostración con lo que están haciendo para que también la comunidad empiece a sentir la confianza de hacerlo también ustedes siendo comuneros ahí siendo bareños y blancos hacer al resto de la comunidad de que se puede es bueno así que recomendación Nidia Cruz está levantando la manito hola sí mire tenía una pregunta en cuanto la la cómo se llama la hidratación cuando uno está en ascenso cada cuánto es más o menos y mira lo ideal ideal así como lo perfecto sería 200 ml cada 15 minutos ¿sí? eso sería lo ideal obviamente nadie lo hace así que eso mismo hacerlo el doble cada media hora y ahí tenés un promedio que la gente va a poder adquirir o sea medio litro cada 40 minutos sería un estándar muy bueno igual te digo no lo hacen no llegan ni al medio litro en la hora porque la sensación de frío hace que ellos no sientan no tomen agua y el error más grande es siempre esperar a tener C y la C es el primer síntoma de la deshidratación cuando yo ya tengo C ya comencé un proceso de deshidratación así que es antes que yo tengo que ir hidratándome pero como te digo es muy difícil que los clientes te sigan al pie de la letra y siempre más agua que cualquier otra cosa ¿sí? porque si yo tomo más de un Gatorade o más cosas de esas voy a estar dándole estos pigmentos de colorante al organismo y esos son los que me van a desestabilizar después así que siempre el factor principal agua Ah ya muchas gracias igual súper interesante el curso y todo aprendí harto lo que sí me falta por ejemplo lo otro anterior porque no tenía información porque no sé no lo compartía no sé pero ahora como compartieron esta vez pude acceder y muy interesante gracias están quedando grabados los módulos igual así que vas a poder ponerte al día también sí 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 lo estaba viendo ahora como le digo como me apareció este curso entonces lo otro me aparece entonces ya los tengo ya guardados y todo para poder verlo estupendo muchas gracias ya hay alguien más que quiera intervenir si no Ramón estaba levantando la manito por ahí hay alguna otra persona beneficiario que quiera decir algo Ramón dale tú mientras tanto que de momento no hay nadie más muchas gracias Cristian bueno agradecer a Rodrigo por su gran exposición por su gran profesionalismo y por indicarnos bueno todos los elementos básicos que debemos tener en consideración al momento de querer ejercer esta actividad bueno en nombre de nuestro alcalde Carlos Reigada y nuestro alcalde subrogante Jorge Berrío agradezco a cada uno de los participantes que han asistido hoy día y como bien lo decía Cristian recordarle a todas las personas que estos cursos están siendo grabados y están siendo subidos a nuestra fanpage de la oficina de turismo en facebook si ustedes buscan oficina de turismo y agua les sale la página y ahí van a estar todos los cursos subiéndose la semana también invitarlos que esta semana tenemos los cursos de guía de turismo pero las próximas seguimos con aquellos de restaurant de establecimientos de alojamiento turístico y de artesanos así que están todos cordialmente invitados eso por mi parte Cristian muchas gracias gracias Ramón y como bien decías tú vienen cursos de otras temáticas también yo les recomiendo que si tienen el tiempo y la posibilidad de asistir a los otros cursos también escuchen porque al final a nosotros aun cuando si queremos dedicarnos al turismo de montaña igual nos compete que haya un buen restaurante en Ollagüe que hayan servicios como artesanía que haya desarrollo en general entonces no se no se no se excluyan de los otros temas que vamos a tener aquí porque todo les va a servir de alguna manera eso es lo que les puedo decir por ahora y entonces si no hay nadie más que esté levantando la manito vamos cerrando agradecemos nuevamente y nos vemos mañana con otro curso con otro módulo que vamos a estar avisando en el transcurso de la mañana gracias Ramón gracias a todos buenas noches gracias buenas noches buenas noches soy Yahweh chao nos vemos que estén bien buenas noches buenas noches chau ¡Gracias!